Banco Credit Coop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos iniciando un nuevo programa de suceso semanal, esta es la edición 1071 y estamos con toda la información actual, la actualidad de Alma Fuerte y por supuesto con las noticias que van sucediendo en nuestra ciudad que se reflejan en los programas de la televisión local. Vamos a presentar rápidamente los temas de información, los títulos salientes para esta edición 1071. El agua va a la escuela. La cooperativa inició y la distribución en las escuelas primarias del material de trabajo El Agua va a la escuela. Por cuarto año consecutivo la institución entrega a alumnos y docentes el material que apunta a concientizar sobre el uso y cuidado del agua. Apoyo al deporte. Continúan los trabajos en el predio de la calle Alem que es utilizado como polideportivo. Además de trabajarse en la superficie del piso, se está acercando todo el predio. En breve también comenzará a trabajarse en el playón de la terminal. Internet y apoyo escolar. El centro vecinal de Barrio Parque habilitó el aula de apoyo escolar e internet. Además los vecinos del barrio podrán hacer todo tipo de trámites y utilizar el servicio de internet gratis. El Club de los 90. Continuamos con la entrega de estos especiales conociendo algo más de la vida de vecinos que han traspasado las nueve décadas de vida. Esta noche es el turno de Tula de Pítaro que con sus joviales 92 años nos recibió en su casa. Almafuerte 2, 3, 4. Almafuerte fue el gran protagonista del turismo nacional clase 2 y 3 en la última competencia desarrollada el domingo en Concordia. Bruno Bossio logró el segundo puesto y Diego Mungi el cuarto lugar en la clase 3, mientras que Luciano Bossio arribó en tercer lugar en la clase 2. Títulos para la edición 1071 de Suceso Semanal. Un día como hoy, pero en 1854, perdón, nacía Pedro Bonifacio Palacio, Almafuerte. Una de las teorías indican de que nuestro fundador, el fundador de Almafuerte, Pedro Semolina, amigo de este escritor, en homenaje justamente a él, habría puesto o bautizado su pueblo allí, allá en 1912, con el nombre justamente de Almafuerte, el seudónimo de Pedro B. Palacio. Vamos a comenzar a desarrollar la información local. Nos situamos en Barrio Parque, allí la comisión del centro vecinal que viene trabajando. De manera firme, hace ya algunos meses, desde que asumieron su nuevo mandato, un grupo de trabajo realmente muy nutrido, que se van trazando objetivos y los van cumpliendo. Este que habilitaron el último viernes era uno de estos anhelos, una sala de apoyo escolar donde va a funcionar un gabinete informático. Estuvimos en el lugar, hablamos con algunos de los integrantes de la comisión vecinal. Era uno de los primeros objetivos que teníamos pensados. Gracias a Dios lo pudimos cumplir, estamos muy contentos todos con esto. Y bueno, hicimos mucho esfuerzo, nos ayudó mucho la gente. Pero bueno, acá está, gracias a Dios ya está listo. Bueno, ¿cuáles han sido los trabajos que han hecho en este lugar, que el edificio ya estaba, pero que lo han recuperado de alguna manera, y cuál va a ser la función específica que va a tener? Se le han arreglado a muchas mamposterías, se le hizo pintura, se repararon las máquinas. Las máquinas ya estaban, creo que había sido una donación de la municipalidad. Son máquinas del año 99, 2000, se las reparó, se las adecuó para ahora, para internet y todo eso. Se hizo todo el... ¿cómo se dice? Con todas las computadoras en red, se las conectó todo en red. Se arregló las luces. Bueno, la idea también es en el patio hacer unos juegos más adelante. Bueno, se le puso cortinas y varias cosas más. En cuanto a la función de la salita, bueno, no sé si Patrick querés explicarlo vos, o también está la Tuti, que ella va a ser la que va a estar al frente. Bueno, vamos para ti. La salita es una salita de apoyo, digamos. Es un apoyo a los niños que por ahí los papás no pueden mandarlos a particular, o tienen alguna adaptación curricular y no pueden ir a la psicopedagoga porque no tienen el poder adquisitivo para hacerlo. Bueno, es una salita de apoyo, principalmente. El objetivo nuestro es que los chicos, que no abandonen la escuela. Nos va a costar muchísimo, porque en este barrio principalmente hay mucha deserción escolar y más que nada en el secundario, pero la idea nuestra es que los chicos sigan y que nosotros seamos un apoyo para que los chicos sigan, un apoyo para los papás, principalmente. No solamente va a ser un gabinete informático, sino que también va a tener otros aspectos. Sí, también. Nosotros, por ejemplo, en lo que es para el vecino del barrio, acá va a haber internet y va a haber impresores y demás. Entonces el vecino va a poder venir, si tienen que hacer algún trámite en el ANSES, sacar algún turno, una certificación de CUIL, una certificación negativa, que el vecino se acerque y nosotros lo vamos a hacer por él, porque mucha gente no tiene el acceso, porque por la edad o porque no están en eso, digamos, entonces que acá se lo puede hacer gratuito. Sin lugar. Sefe, ¿qué horario va a tener de atención o de apertura este lugar? Bueno, al principio hay en un proyecto que se le presenta a la municipalidad, hay unos horarios específicos que van a ser por la mañana y por la tarde, de lunes a viernes, y probablemente pueda estar abierto, de acuerdo a la necesidad que haya, los sábados por la mañana. Ah, bien. ¿Y lo abren ya una vez inaugurado, a partir de la próxima semana? Yo creería que sí. A partir del lunes ya estaría funcionando, es con una persona idónea en el tema. ¿Van a cobrar algún tipo de cuota para quien venga diariamente a este lugar, en el caso de los alumnos de nivel primario o secundario? No, no, para nada. No se va a cobrar nada, inclusive como dijo Pati, se recientó aquel vecino que necesita hacer algún trámite de ANSES, que quiera hacer algún reclamo sobre el alumbrado público o algún problema en el barrio, va a poder hacerlo acá gratuito. Pablo, cumplido un nuevo objetivo, ¿qué es lo que les queda en lo que resta del año como tarea pendiente? Lo más grande que tenemos es, antes de los dos años que nos retiremos, que haremos por lo menos el piso y el cielo raso del salón grande. Eso es algo, el anhelo más grande que tenemos, más allá de la sala, que ya lo cumplimos y otras cosas más. Eso es lo que más queremos hacer. Bueno, vamos a ver si lo podemos cumplir. Próximamente estamos largando una campaña para adquirir el piso del centro vecinal. O sea, vamos a hacer una campaña, ya les vamos a avisar, les vamos a avisar a la gente que quiere colaborar, puede colaborar con un metro de piso, con dos metros, con tres, nosotros ya vamos a tener la semana que viene el detalle, el precio del metro y vamos a ir a las instituciones, a las empresas y las personas particulares, un medio metro, un metro, todo va a sumar. Porque son 300 metros, 350 metros, entonces bueno, hay que juntar varios, pero la idea es juntarlo. Antes que nada, a mí me gustaría agradecer al grupo, porque hace seis meses que estamos, un grupo muy bueno, todos laburan, tienen otros laburos y vienen acá a laburar, a veces de noche, qué sé yo, tienen los chicos enfermos y vienen los mismos, bueno, eso ojalá lo podamos mantener porque eso es bueno. Todas estas máquinas gozan del servicio de internet, ¿no? Sí, así es, y por eso queremos aprovechar para agradecerle al Consejo de la Cooperativa que se ha portado muy bien con nosotros, después de algunas charlas que hemos tenido y algunas notas, han accedido a donar sin costo la bajada de internet y mensualmente también va a ser sin costo. Así que muchísimas gracias a la gente de la cooperativa. Vale la pena destacar que el nombre que se bautizó esta sala, esta reinauguración que tuvo esta sala donde funcionó durante muchos años el tallercito Doña Antonia Fernández, justamente vuelve a rebautizarse con su nombre en homenaje a su trayectoria dentro del barrio, todo lo que hizo por los chicos de ese sector, brindándoles mucho amor, principalmente más allá de las clases de artesanías, de labores que tenían durante las semanas y durante tantos años. Así es que ese fue un momento muy emotivo del acto realizado el último viernes allí en Barrio Parque. El Centro de Jubilados y Pensionados de Almofuerte informa a todos los jubilados y públicos en general que todavía quedan disponibles algunos pasajes para el viaje a San Rafael Mendoza con precios promocionales, también un viaje al Cerro Colorado y Colonia Carolla para el próximo 25 de mayo, con muy buen precio. Además, entre los adquirentes del pasaje y socios del centro será sorteado un viaje al cerro. Vamos a la próxima nota, tiene que ver con el gas envasado, pero puntualmente con la garrafa social. En Almofuerte saben ustedes, la única que expende esta posibilidad de acceder a una garrafa social es la cooperativa de servicios públicos a través de su depósito de venta allí en calle José Manuel Estrada. Justamente en la tarde de hoy estuvimos dialogando con el empleado de este sector para conocer cuál es la actualidad, el stock y qué inconveniente, si es que va a haber, puede haber a futuro respecto a la venta de gas o principalmente sobre la garrafa social. Se está notando una baja de temperatura allá, ya se viene el invierno, ¿qué pasa con el gas? ¿Hay gas? Y por el momento sí, ayer bajamos el camión, los deben quedar unas 120 garrafas para empezar el día de mañana y bueno, estamos en espera a ver si los pueden proveer más esta semana para terminar la semana con gas. ¿Se ha notado que la gente está buscando más el gas en garrafas de 10 kilos, de 15 kilos? Sí, estos días, sí, como será ayer lunes, terminamos de descargar el camión a eso de las 9 y media de la mañana y había bastante gente cuando salió el camión, así que ayer fue una venta bastante y con lo que vendimos ayer se vendieron algo de 112 garrafas en total en el día de año. ¿De 10 kilos? De 10 kilos, más las 28 que trajeron de 15 kilos y unos tubos también que se vendieron. Tenemos que recordar que a partir de ayer lunes ya no se hace más la distribución a domicilio de las garrafas de 10 y 15. No, exclusivamente acá se venden las garrafas de 10 y de 15 kilos, lo único que se reparten es tubos de 45. Por ahora le damos tranquilidad a la gente que gas hay. Hay gas, ahora sí tenemos gas. Información a los alumnos de la Escuela de Música EMUS de nuestra ciudad, estaba previsto esta noche realizar un sorteo en este programa, sorteo que iba a ser Cervicor, una orden de compra en instrumentos musicales para todos los alumnos que se han inscrito en este año 2014 en EMUS. Este sorteo se va a realizar el próximo viernes en la edición de 30 Minutos de Noticias. Vamos a la próxima nota. Está relacionado al deporte, pero fundamentalmente a los espacios donde se practican distintas disciplinas deportivas. El municipio, a través de la Secretaría de Deportes, presenta un lugar donde ya se viene desarrollando actividad deportiva, pero que ahora se están haciendo algunas mejoras. Y además también, escuchen con atención al secretario de Deportes, Gerardo Jiménez, porque hay un playón que es muy utilizado para el esparcimiento, para la práctica del patín, muchos chicos aprenden a andar en bicicleta allí, y también la práctica del básquet, que es el playón que está contiguo a la estación terminal de Omnibus y que hoy presenta un estado de avanzado deterioro. Se está trabajando, de hecho, la idea en la planificación anual y en lo que se está trabajando con la parte de la Intendencia era tratar de lograr conseguir a futuro un polideportivo cielo abierto, que es lo que le va a dar la posibilidad a los niños y a los jóvenes de nuestra ciudad a practicar distintas disciplinas deportivas. Así que, bueno, este fue un comienzo. Por lo tanto, estamos con la remodelación de lo que es el campo de deportes de la Escuela Municipal de Hockey, donde también se va a practicar la actividad de fútbol y próximamente también vamos a sumar atletismo para niños y jóvenes. O sea que, por lo pronto, tres especialidades o tres disciplinas deportivas ya se están practicando aquí en el predio. En junio comienza lo que es la Escuela de Atletismo y ya se están practicando dos actividades, con posibilidades futuras ahí de sumando actividades. Creo que es un lugar apto para que todos los niños y la familia y los padres manden a los chicos con tranquilidad. Por eso le estamos dando las medidas de seguridad para tratar de desagarrarlo. El lugar para que no tengamos la posibilidad de que se metan los autos, los motos, en este sector, que es un sector creo que muy lindo, para la práctica de actividades deportivas. Bien. ¿Están recibiendo apoyo de los vecinos de los barrios? Sí, se está trabajando. Se ha formado una comisión de la Escuela de Hockey, los papis de hockey, de los niños. Se ha formado una comisión que está trabajando conjuntamente con nosotros. Y también se formó una comisión del equipo que va a participar en la Liga de Campos, que también son chicos del barrio Parque, que son los que van a participar. También se formó una comisión que son la gente que está trabajando y está colaborando con la Escuela Municipal. ¿El proyecto es acercar todo el predio y además estaría la posibilidad de diagramar alguna pista para atletismo? La idea es así. Ya comenzamos, como ustedes ven, con la parte del alambrado, digamos, como el perimetral del campo de deporte, lo que es toda la cancha, digámoslo así. Y también surgió la idea por intermedio de la parte del área de deporte municipal y un profesor llamado Mariano Anciani, que va a comenzar con las actividades de atletismo en el mes de junio, que es una posibilidad muy linda para los niños porque es sumar la actividad de lanzamiento, carrera, lo que es saltos, para que los niños puedan practicar una nueva actividad deportiva. Creo que tenemos que aclarar que no está únicamente destinado a los chicos de estos barrios, sino que pueden llegarse todos los vecinos de Almafuerte. El hecho de estas escuelas deportivas son para toda la ciudad. La posibilidad que tuvimos fue porque contamos con este predio que es municipal, que es uno de los pocos predios que hay en la ciudad, que lo podemos contar para actividades deportivas de parte del municipio, donde los chicos practican de forma libre y gratuita, el municipio se hace cargo de los profesores, se hace cargo mayormente de los elementos. Así que, bueno, estas ideas van surgiendo y creo que la gente las va acatando y, bueno, muy contento, muy confondo por lo que se está logrando. ¿Cuándo quedarían terminados los trabajos? La gente está trabajando, digamos, se está trabajando en esto todos los fines de semana, que son cuando realmente la gente tiene un poquito de tiempo para trabajar, porque no olvidemos que cada uno tiene sus cosas personales. Pero esperamos para fines de mayo ya tener la cancha toda terminada y el perímetro todo cercado. Gerardo, hay otro pedio que es tradicional en Almafuerte y es el playón de la terminal. ¿Qué se puede realizar ahí? ¿Está proyectado hacer mejoras? Ya está proyectado. De hecho, ya están consolidados, están hechos lo que son los tableros nuevos. Ahí se va a cambiar todo lo que es la parte de los tableros, aros y demás. Se va a alargar, digamos, se va a estirar lo que es la cancha y todo lo que es la parte por fuera, la parte perimetral, también se va a arreglar, se va a pintar, se va a dejar un lugar creo que apto para también la actividad deportiva, que creo que muchos chicos y muchas familias se llegan día tras día para practicar actividades ahí. Desde que asumió en la comisaría el subcomisario Cristian Brassini ha habido mucha actividad policial, denuncias e incluso hechos o investigaciones policiales que han dado resultado positivo con detención incluso de ladrones, recordemos el hecho en la heladería Grido y también en viviendas de Barrio Pinares, por ejemplo. ¿Cuáles son las actualidades o la actualidad y las novedades del ámbito policial? Las resumimos vinculadas a estos hechos y si es que ha sucedido alguno nuevo en las últimas horas en este informe. Las novedades de las últimas horas en el ámbito policial dan cuenta de novedades precisamente surgidas en el robo perpetrado hace unos 15 días en una heladería de nuestra ciudad. Uno de los detenidos en su momento se hizo cargo de este ilícito por lo que sigue detenido mientras que el otro joven de nuestra ciudad ha sido puesto en libertad. La persona que sigue detenida sería trasladado en las próximas horas al centro penitenciario de Bower en Córdoba capital porque se le sumarían otros hechos que aparentemente habría cometido hace ya algún tiempo. Pasando a otro tema, recuerdan ustedes el allanamiento del que dimos cuenta la semana pasada en Barrio Pinares donde había sido detenida una joven mujer y se habían recuperado elementos robados en una casa precisamente también de Barrio Pinares. Esta mujer ya fue puesta en libertad. Y en el día de ayer un joven de nuestra ciudad estaría molestando a una joven por lo que fue alertada la policía cuando esta se hizo presente, este joven se dio a la fuga pudo ser alcanzado por los efectivos policiales que lo detuvieron y fue imputado de una contravención. Esto fue todo lo ocurrido en las últimas horas en el ámbito policial. Antes de hacer la pausa recordamos que ya quedan pocas horas para el festejo central del centenario de la Escuela Pedro S. Molina. El programa de actividades para el próximo sábado 17 comenzará a la mañana desde las 10 de la mañana que está previsto el acto central con la recepción de autoridades, ingresos de bandera, palabras a cargo de la máxima autoridad de la escuela, palabras a cargo de la máxima autoridad presente, retiro de bandera y representación artística alegórica, descubrimientos de placas. Esto es lo que va a formar parte del acto el próximo sábado por la mañana. Y por la noche desde las 21 a 30 horas en el Salón de Sociedad Española, saben ustedes, se va a realizar la cena. Todavía quedan algunas tarjetas, algunos lugares. Se pueden adquirir en la escuela o en tarjeta Ciudad de Almafuerte. Vamos a hacer la primera pausa en la información. Cuando volvamos estamos con un nuevo testimonio del Club de los 90. Hoy una vecina de nuestra ciudad que va a cumplir el próximo mes de diciembre 93 años, nos cuenta sus vivencias. Además un excelente fin de semana deportivo para los pilotos locales del turismo nacional. Bruno y Luciano Bocio subieron al podio en distintas categorías y una excelente performance tuvo Diego Mungi. Enseguida, esas novedades. En un mundo dinámico, donde llegar primero hace la diferencia. Donde la información está ahí, a tu alcance. Un mundo donde las distancias se acortan y donde estar cerca cambia todo. Internet Cooperativo te acerca al mundo. Servicio técnico local inmediato. Atención personalizada. Ahora 6 megas. La seriedad y responsabilidad que conoces. Ahora en un nuevo servicio. Top 10, viste la pasión en Almafuerte. En indumentaria para la práctica del deporte o el tiempo libre. Top 10, viste la pasión en Almafuerte. Óptica PC, anteojos recetados bifocales, multifocales y fotocromáticos. Lentes de contacto clásicos y de color. Nuestro laboratorio de calibrado propio garantiza rapidez y precisión. Óptica PC, 40 años, cuidando tus ojos. Pedro Semolina, 141. Energía Vital Training Center te brinda lo que buscas. Para que tu cuerpo esté en forma y saludable. Clases de step, ritmos latinos, gimnasia localizada, circuitos aeróbicos con aparatos profesionales, planes de entrenamiento de distintos deportes, para clubes e instituciones. A partir de mayo, clases de yoga a cargo de la profesora Mabel Larrizaris. Llegate a Pedro C. Molina, 918. Miriam G. Repostería artesanal. El placer de verlas. El placer de saborear las cosas ricas. Alegra. Pequeñas cosas, grandes momentos. Todo el cotillón infantil con tus personajes favoritos. Cotillón carioca, bolsones en oferta. Ahora en Alegra tenemos la mayor variedad en descartables con importantes descuentos. Para comercios, instituciones, escuelas, grandes eventos y pequeños emprendimientos. Carlos Gavaglio e hijos, 40 años de liderazgo en servicios en Almafuerte. Estación de servicio Shell, combustibles y lubricantes que le dan mayor potencia al motor de su automóvil. Repuesto y accesorios para automotores. Repuesto para máquinas agrícolas y herramientas eléctricas. Suma ahora elementos de seguridad. Conos, cartelería. Distribuidor de la marca Boris. Carlos Gavaglio e hijos, Almafuerte. Río Tercero. Y la provincia informa. El 14 de mayo, vence la cuota única o la primera cuota del impuesto a la propiedad automotor. Pagando en término, mantenés la reducción del 30%. Además, ingresando a www.dgrcba.gov.ar y adhiriendo antes del 30 de junio al cedulón digital y pagando la cuota única, mantenés el 10% de descuento extra y estarás ayudando al cuidado del medio ambiente. Podés abonar de contado. Con tarjeta cordobesa, hasta en 6 cuotas mensuales sin interés. Con tarjeta Visa de cualquier banco, en 3 cuotas sin interés. O con tarjeta Mastercard de cualquier banco, en un solo pago sin interés. El Gobierno de Córdoba continúa beneficiando a los contribuyentes. Dirección General de Rentas. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Muy bien, nuevo bloque de suceso semanal. Iniciamos este año, dentro de este espacio informativo, un ciclo denominado El Club de los 90. Y tiene que ver con visitar y entrevistar a vecinos de nuestra ciudad, hombres y mujeres, que están transitando la década ya número 9. Han superado los 90 años, algunos tienen 90. Y el turno, después de haber escuchado a dos vecinos, a don Juan Gil y a Hugo Alba, ahora es de una mujer. Y ella va a cumplir en diciembre 93 años. Y también, seguramente, cuando escuchen su testimonio y la vean, la mayoría de la gente de Almafuerte la conoce. Estamos hablando de María Zulema, Coronda, pero la gran mayoría de los almofortenses la conocen como Tula. Y es justamente quien nos cuenta las vivencias, esta mujer que ha realmente una batalladora en su vida y que además ha tenido que sufrir a sus 90 y algún años la pérdida de sus tres hijos a lo largo de los años. Aquí está el testimonio de Tula. El 5 de diciembre de 1921. O sea, el 92. El 92, ahora voy a este año, cumplo lo 93. ¿Y cómo se hace para llegar al 93 o 92 así, tan bien, tan vital? Bueno, yo opino que pasé una niñez y una juventud muy linda. Mi vida era cantar, actuar como ustedes han visto, jugar al básquet y don señor Eberto Bravo, que es César Herrera, lo conocido de Río Tercero, nos enseñaba básquet. Ha sido una vida de disfrute, porque mis padres eran grandes ya y aunque tuve seis hermanos, pero yo era la más chica. Y mi papá, como es una persona mayor, es que no... Me daban con todos los gustos. Tula, usted dice que fueron seis hermanos. Sí. ¿Cuántos quedan de esos seis hermanos? Uno solo, mi hermana, desde a uno. ¿Y quién? Va a cumplir 101 ahora en agosto. O sea que ya viene de familia y además tiene algún otro pariente que ya se ha llegado a tanta edad. Bueno, mi mamá murió de 88. Pero sí, pero de otros no, aparte de ese tío que murió en Altagracia, no me doy cuenta. Pero todos han muerto grandes. ¿Cuántos venían de ese tío en Altagracia? Iba a cumplir 110. Tula, ¿y cómo es un día suyo? ¿A qué hora se levanta? Bueno, no tengo horario. No. Me gusta levantarme porque aparte el doctor me ha dicho que no agarre la cama porque no estoy en condiciones de agarrar la cama. Tengo hace 15 años una señora que vine a limpiar. Antes venía todos los días, ahora viene lunes y viernes porque... Y otra señora sí que viene a dormir. ¿Se levanta temprano o...? No, no, porque mi nieto no me deja. ¿Puedes disfrutar un poco más? No, no, porque yo no cocino. Me traen dos cocineras, así que la cocina no hay en cuanto a eso. Pero no estoy quieta un rato, ¿eh? ¿Y qué hace durante el día? ¿Qué hace? Todo el día. Hago cosas en la casa, ordeno que ordene ropero, que papelería, porque he andado viendo papelería, porque a la edad que tengo cualquier día voy a volar. Y soy de guardar muchos, muchos papeles de recuerdos de antes. Entonces, no quiero, como yo ya no tengo hijas, tuviera Zuli, ella... Pero así quiero quemar un poco de cosas, le digo en marzo, porque si no van a ser ya extraños los que vienen a... Claro, a ver, esas cosas... Sí, sí, sí. Y me gusta hacer tortas, me gusta... Recibo muchas visitas, tengo una señora... Los vecinos son muy buenos. Yo cuando vine a vivir acá, los chicos macaños todavía eran... Eran pibes. Y sigo la amistad... Titi no tenía cinco años. Ayer nomás tuvo él por lo menos tres, cuatro veces. Vine a pasar la tarde conmigo, un rato. El Carlos lo mismo. Que han sido las familias que estaban aquí ya cuando yo vine y la familia Rechea, que me sigo visitando con ellos. No, han estado hace poquito. Después han venido la familia de León, los Gavaglio, los Jacoto, la Teresita es corta, que para mí... Bueno, estoy rodeada de mucha gente buena. Para mí es un barrio bárbaro. ¿Y qué la, digamos, la incentiva o la moviliza a tener tantas ganas de vivir, de seguir viviendo? Bueno, yo... A mí me ayudó mucho la UNI-3. He ido muchos años. Ahora el año pasado no fui. Porque Marcel me decía que estaba muy frío, que me podía ingripar. Y no tengo ganas de estar internada. Ahora, yo a la mañana, todos estos años, he ido a la mañana al hospital a colaborar con la biblioteca. Que iba el chico Ramos y llevaba a algunos alumnos ahí también. Y hemos hecho un montón de cosas con Clarisa y la doctora Canilla. Bueno, ahora eso se va... Y me dijo a Clarisa la semana pasada que van a poner la biblioteca los bomberos. Y yo ayer le decía a Héctor, porque mi sobrino es por parte, tanto mía como de mi marido, nos llevamos muy bien. Me decía Héctor, si vos, tía, querés ir allá a los bomberos, no tenés nada más que llamarme si Marcelito está ocupado. Nosotros, Susana o yo, vamos a llevarte. Porque es el asunto de leer. Una vez que estás adentro, porque me gustaría, porque a mí eso, la 1 y 3 me ayudó una barbaridad. ¿Le gusta leer? Ah, sí. ¿Y cómo leo? ¿Y qué le gusta leer? Tengo libros, tengo muchos libros para leer. Calatayú me trajo uno hace ya como un año también. Porque ya me gusta. Yo he leído toda la vida. Es que antes, nosotros cuando íbamos al colegio, era la lectura, la caligrafía, la ortografía. Y en cuanto a eso, yo veo un error de ortografía. Bueno, y me gusta escribir y me gusta leer mucho. Yo no tengo computadora. No tengo computadora. Lo único que tengo es televisor y a esta altura ya no... Mi nieta, la nenita que tiene 6 años, maneja la computadora en su casa. Pero yo no. Nosotros cuando éramos chicos, nuestros juegos eran salir a un grupo, a pasear en bicicleta, ir a cantar, jugar al básquet. A mí el más fuerte he conseguido gente muy buena, unos amigos muy buenos. Lamentablemente, ya de mi edad, no me quedan... No me quedan... La última que murió fue la señora del doctor Acuña, que hemos sido muy amigos. Tan es así que cuando murió el doctor, ella durmió como 4 meses aquí en casa, porque los chicos estaban en Córdoba. Otra gran amiga que ha sido a Catorosco, yo he estado en todos los cumpleaños y sigo la mitad con el Santiago, como ya nos vamos a reunir en nuestros días a almorzar. Fue terrible. Especialmente, todos se sienten. El accidente de julio para mí fue terrible. Porque no es fácil que un chico salga a cerrar, porque él no salió con chicos. Y a la vuelta, se dio vuelta el auto en una recta. Bueno, y el único que se mató fue Julito. Y que le vengan a avisar a las 3 de la mañana que él hizo, no es muy fácil. Aquí, al día siguiente, después que lo sepultamos, él iba a la ENED. Vinieron todos los chicos de la ENED. Algunos bomberos, porque él quería ser bombero, y en Río Tercero se sabía quedar de Pítaro, que era jefe de los bomberos, un pariente de mi marido. Y una vez, no tenía edad para ser bombero, pero una vez lo trajeron al embate y lo trajeron vestido para que lo viéramos. Así que cuando él falleció, vinieron el ingeniero Sériga, que era con los alumnos compañeros, los bomberos. Bueno, fue terrible. Fue terrible. Yo traté en todos los medios de superarlo, porque mi esposo no lo superó nunca. Muy compañeros, ¿no? Con su marido. Sí, gracias a Dios. Sí, a veces, como todo matrimonio, pero están los hijos de por medio, y hay que, por más que haya problemitas, hay que, por los hijos, Hay que superarlos. Hay que superarlos. ¿No? No me llevo mal con nadie. Tan es así que mis vecinos tienen llave de mi casa. Por si yo necesito algo, no tengo nada más que hablar por teléfono. ¿Para qué? Sí, sí. Porque en mi época la juventud era distinta. ¿No? Ahora, usted salía y dejaba las puertas abiertas, no sucedía nada. Había más cariño entre las personas. Ahora sufro mucho por ver cómo está todo. Tan es así que el médico me ha dicho que no vea tantas muertes y cosas así porque uno se amarga la vida. ¿Qué deseo le queda por cumplir lo mejor en esta etapa de la vida? ¿Tiene algún proyecto, algún sueño todavía? Me quedaron un sueño, pero me faltó mi hija después que murieron mis hijos. Yo no, yo no anduve nunca en avión, de ir a hacer un viaje con Zuli en avión a Buenos Aires. Yo he ido a Buenos Aires a conocer, no a ver obras al Teatro Colón, a conocer, porque sé que se puede ir a conocer, ni a casa de parientes, parar en un hotel y salir. El Club de los 90 y el testimonio de la Abuela Tula, de Doña Tula, en este caso sumando un capítulo más a este nuevo segmento de este espacio de suceso semanal y que seguramente vamos a seguir conociendo más testimonio. Una nota realmente muy simpática, muy linda y vamos conociendo las historias de estos vecinos que todavía tienen la suerte de vivir y tienen la suerte de contar y contarnos justamente sus vivencias, sus experiencias, todos estos vecinos que ya están transitando más de nueve décadas. Gracias Tula por recibirnos en su casa y sumarse a este Club de los 90. Seguramente ahora tantos amigos que tiene, vecinos, comenzarán a llamarla a Tula para saludarla por esta nota. Vamos a la próxima, tiene que ver con actividad educativa y en este caso la Cooperativa de Servicios Públicos inició el recorrido por las escuelas primarias de Almafuerte, fue el turno en primera instancia de la escuela Justo Abel Cartas para acercar el material que ya lo viene haciendo hace mucho tiempo, el agua va a la escuela. En nuestra localidad ya sabemos los inconvenientes que tenemos, todo el mundo parece tener la idea de como tenemos el lago cerca, que el lago es un recurso que es inagotable, que no hay que cuidarlo, que no hay que valorarlo y bueno, lo que queremos de esta forma es que los chicos se vayan educando en esta cosa tan elemental que es como cuidar todos los recursos naturales que son los que van a permitir mejor vida en el futuro en el planeta, ¿no? Hubo una interesante aceptación en años anteriores cuando ya se realizó este proyecto. Sí, este es el cuarto año, digamos, que la cooperativa trabaja en este proyecto con la colaboración fundamental de los docentes, las directoras y los alumnos primordialmente, que vos viste la alegría de los chicos, inclusive las preguntas, las cosas que ya van haciendo, las relaciones que hacen de lo que pasa en México, en Rusia, evidentemente las noticias van circulando y es muy bueno que desde chiquitos ya empiecen a tener conciencia, pero de lo local, digamos, no, ojalá, por supuesto, que conozcan lo que pasa en Rusia y en México, pero si no conocen lo que pasa en Almofuerto estamos justamente muy complicados, ¿no? Exactamente. ¿Melissa, qué se les ha entregado a los alumnos y a los docentes? Bueno, se les está entregando un cuadernillo a los alumnos donde viene todo didáctico, digamos, para su edad, donde se les explica el ciclo del agua, el consumo que hay, una concientización y una forma también de que ellos vean desde chicos cómo participar en este tema. Se les entrega un cuadernillo al docente, también con actividades didácticas para aplicar en el aula y un video que también para reproducir en el aula en donde se les explica a ellos todo lo que es el ciclo del agua, cómo cuidar, cómo llevarlo a la casa. Bueno, es bueno que, digamos, desde la cooperativa también podamos aportar esto para los chicos que desde chiquitos vayan aprendiendo a usar responsablemente el agua. Cristina, bueno, a partir de este momento ya docentes y alumnos a trabajar en este proyecto que, como lo decía el presidente de la cooperativa, es tan importante porque precisamente es el agua, fuente de vida. Sí, nosotros agradecidos de que nos tengan en cuenta para realizar este proyecto. Los chicos han recibido muy bien el material y, bueno, son muy curiosos y, bueno, creo que esto va a ser muy importante para ellos el poder conocer la planta potabilizadora y saber cómo llega el agua hasta sus casas. Comenzar desde chicos es algo que no tuvimos, por ejemplo, la oportunidad de nosotros, ¿no? Sí, realmente. Los niños tienen un poder especial y, bueno, y son los que a los adultos nos hacen un poquito reflexionar. Entonces, nada mejor que trabajar con ellos para el futuro. Muy amor, gracias, chicos. Hasta la vuelta, conmigo. Así como hace algunos días en este mismo programa graficábamos el poderío que tienen los equipos de competición de Almofuerte, los preparadores locales y su inserción en el rally nacional, provincial y también internacional. Siempre Almofuerte está presente en los primeros lugares de estas competencias, de esta disciplina del automovilismo. Y justamente este fin de semana, el último domingo puntualmente, Almofuerte resonó en la competencia del turismo nacional disputada en Concordia, en Entre Ríos. Porque los tres participantes, los tres pilotos de Almofuerte obtuvieron excelentes resultados. Y en la transmisión a nivel nacional se escuchaba muy frecuente la palabra Almofuerte. Los pilotos que, en este caso, Bruno Bocio obtuvo el segundo lugar en la final de la clase 3. Luciano Bocio, en la clase 2 del turismo nacional, obtuvo el tercer puesto. Los dos hicieron podio. Y una excelente carrera tuvo Diego Munji, obteniendo el cuarto puesto en la final de la clase 3, habiendo largado más allá del décimo lugar. Vamos a continuación a escuchar a Bruno Bocio, después de este excelente resultado en Concordia. Y los otros dos protagonistas los tendremos en los próximos programas, por distintos motivos no pudimos juntarlos a los tres hoy. Pero aquí está el representante del automovilismo en el turismo nacional de nuestra ciudad. Estamos hablando de Bruno Bocio. Ojalá, ojalá siga siendo así por mucho tiempo. Yo creo que este fin de semana fue particular. Como decías vos, el 234 de Almofuerte, la verdad que es increíble que en un pueblito tan chico se logren tan buenos resultados en una categoría tan grande como es el turismo nacional. Pero bueno, yo creo que estamos hace mucho tiempo peleándola, tanto yo como mi hermano y el Diego también. Hace mucho que estamos ahí, así que bueno, por ahí esto es un poquito el resultado de todo el trabajo, ¿no? Pero bueno, está muy bueno que los tres hayamos tenido tan buenos resultados. Yo creo que Diego por ahí fue una gran carrera la que hizo, porque largo de atrás a mí me tocó más aguantar la carrera que otra cosa. Y bueno, mi hermano también tuvo que batallar un poquito. Pero bueno, como decís vos, es un orgullo inmenso que nombren tanto a la ciudad de Almofuerte ahí dentro del autódromo, porque estamos hablando que hay gente de todo el país, mucha gente de Buenos Aires, y que nombren a Almofuerte, la verdad que es impensado. Y que la categoría que quizás más autos tiene, ¿no? Porque ¿cuántos largaron en la final? ¿Más de 40? Sí, 42 autos en la clase 3 y creo que 43 en la clase 2, una cosa así. Sí, estamos justamente por eso, ¿no? Yo creo que de 42, de todo el país, hay dos que somos de Almofuerte y estamos andando bien, gracias a Dios. Así que la verdad que es algo muy lindo. Bruno, más allá de las condiciones de manejo que ya han demostrado y puntualmente vos con un título en la clase 2, ¿han logrado este año, en tu caso, tener un auto realmente de punta? ¿Y estás de acá lo que resta del final del campeonato para estar en esos lugares, por lo menos con la preparación del auto? No, sin duda, yo creo que el auto bueno ya lo logré el año pasado, se trabajó mucho en el desarrollo, ya teníamos un gran auto, pero bueno, el año pasó por ahí, penamos mucho con mala suerte, mala fortuna, por ahí también un poquito de falta de experiencia mía, ¿no? al momento de definir, pero yo creo que este año va a ser otra cosa. Ya de cuatro carreras que van hemos logrado dos podios, lamentablemente en las otras dos hemos abandonado también, pero yo creo que tengo un gran auto, estoy seguro que vamos a tener para pelear por el campeonato, hay que tratar de concentrarse, como te decía recién, ir con la cabeza fría, yo creo que ya he adquirido un poquito más de experiencia con el pasar de los años para saber cómo definir las carreras, porque hay momentos donde hay que acelerar y hay momentos donde hay que levantar un poco el pedal y saber conformarse, yo creo que esta carrera me tuve que conformar a la fuerza, porque tenía un auto mucho mejor. Te van calificando como un tipo aguerrido, buscás la punta permanentemente, pero en esta carrera se te vio muy inteligente. Sí, no, en esta la verdad que no me quedó otra opción tampoco, yo creo que bueno, cuando largue mejor que él, que lo pasé, yo sabía que él iba a hacer muchos intentos, porque la diferencia en los autos era notoria, pero bueno, pudimos aguantar una vueltita y media, yo sabía que él me iba a buscar por todos lados, y bueno, cuando se realizó el sobrepaso, la verdad que fue limpio, porque ahí hubo un toque la vuelta anterior que casi me saca de pista, después lo hablé con él, fue obviamente sin intención, pero bueno, venía mucho más rápido que yo, si no me pasaba ahí, me iba a pasar en algún momento, y por ahí priorizamos terminar dentro del podio antes que arriesgar por mantener la punta, que seguramente íbamos a terminar yendo al roce, o por lo menos con maniobras muy ajustadas. Bruno, ¿cuál es la próxima carrera? En San Jorge, provincia de Santa Fe, el 8 de junio, es relativamente cerca, que estamos más o menos 280 kilómetros, así que esta vez nos tocó un poco más cerca. ¿Has corrido? Sí, hemos corrido varias veces, ya casi todos los años vamos con el TN, la última vez que fuimos fue el año pasado, también alrededor de esta fecha, y bueno, habíamos arrancado bien, pero sufrió el roturo motor, así que vamos por la revancha en San Jorge. ¿El plan de Marejo? Bueno, en este momento estoy quinto en el campeonato, pero a 8 puntos del segundo, o sea, no es casi nada, y bueno, sí estoy como a 30, a 36, creo, del puntero que es Matías Rossi, tuvo dos carreras muy buenas, que ganó dos carreras seguidas, y en la primera también anduvo bien, entonces yo creo que eso le permitió alejarse mucho, pero bueno, ahora con este abandono, y con el lastre que sigue cargando, ahora, bueno, recuerdo que va con 50 kilos para la próxima carrera, que es bastante, no creo que pueda llegar a obtener un gran resultado con ese lastre, y bueno, nosotros por ahí con un poquito menos, podemos llegar a intentar acortar la brecha esa, y sin duda que quedan muchas carreras como para seguir acortando. ¿Y el objetivo del equipo es buscar el campeonato? Seguro, seguro, porque fundamentalmente, porque tenemos el auto, sabemos que contamos con la máquina para hacerlo, es un auto que en su momento era muy competitivo, pero le faltaba contundencia, siempre tenía alguna falla o algo que no nos permitía llegar a la final, pero yo creo que este año estamos demostrando que revertimos eso, ¿no? Si recordamos la carrera de San Luis, quedó como que era un tanque el auto, porque después de toda la batalla que sufrió, se iba andando perfecto, entonces, bueno, yo creo que esta carrera íbamos más despacio que el primero, pero mantuvimos el mismo ritmo todas las vueltas, y yo creo que eso es fundamental para pretender una lucha por el campeonato. Sí, la verdad que eso es algo también que nos llama muchísimo la atención, que nos sorprende y que nos gusta mucho, porque el apoyo que nos da la gente a los fuertes es increíble, toda la zona, pero fundamentalmente de acá en nuestra ciudad, ya sea por Facebook o por todos los medios de comunicación posibles, nos brindan su apoyo, y eso es clave para nosotros, porque nos llena el corazón, digamos, para juntar fuerzas e ir a pelear cada vez más lejos, pero bueno, también esto sería imposible sin el apoyo de todos los sponsors, y muchos de ellos que son de acá, como los son Fundar, toda la familia Gabaglio, con Ventor, así que la verdad que la Merced también, que es un sponsor nuevo que tenemos este año, la verdad que estamos muy agradecidos con ellos, y también por el apoyo que nos da emocional, de la misma forma que toda la gente que nos apoya. La palabra de Bruno Gossio, entonces, figura participante del turismo nacional el último domingo en Concordia, protagonista de la clase 3. Vamos a informarles que continúa la exposición en el Secopal de nuestra ciudad, allí en calle Tucumán, al lado del cine, la exposición del taller Amigos del Arte, coordinado por la profesora Alexandra Paulucci, podrán observar allí trabajos de pintura de este taller, de su profesora, y también de las alumnas, de 8.30 a 12.30, y de 16.30 a 20.30 horas. Llega nuevamente al más fuerte la Casa del Trovador, la Peña del 25, será el sábado 24 de mayo a las 21.30 horas en Sociedad Española. Ya están a la venta las entradas anticipadas, a un valor de 60 pesos, con un gran buffet preparado por la cooperadora de la Escuela Remeos Escalada de San Martín, y van a estar presentes los cantores del Alba, Juan Bautista, el Chango Juárez con Humor, los chamameseros Yarabí, los iracundos y Pablo Belén, ballet folclóricos y artistas invitados, la Peña del 25 de mayo, organizado por la Escuela Remeos Escalada de San Martín, la Casa del Trovador, otra vez con la conducción de Juan Bautista, llega a Almofuerte. Momento de hacer la última pausa, en la información, venimos enseguida ya con la parte final. Frutería y verdulería de todo. La esquina del color y el sabor en frutas y verduras. Todos los miércoles, ofertas especiales en frutas y verduras. Frutería y verdulería de todo. Pedro Semolina y Escabuzo. La diferencia entre querer y tener, te la brinda Tarjeta Ciudad. Todas tus compras en cuotas, en más de 200 comercios adheridos, en Almofuerte y región. La mejor alternativa para tus compras en cuotas. Ya sabes, con primera Tarjeta Ciudad, querer es tener. Cumplimos 20 años llevando calidad a su mesa, con los más distinguidos productos de elaboración propia y artesanal. Panificadora El Flaco. Anexamos Fiambrería. Gran variedad de enfiambres, quesos, salames, salsas y copetín. Panificadora El Flaco. Un lugar, todo para su mesa. Terrazas Restaurant. Una perfecta combinación entre excelentes platos y ambientación natural. Especialidades en cabrito, rana, lomo, pollo y pescados. Además, en nuestra carta encontrarás pastas artesanales acompañadas de exquisitas salsas. Terrazas Restaurant. Hall Central del Hotel Howard Johnson's. Piedras Moras. Ruta 6, teléfono 500-333. Almofuerte. Cumplimos 20 años junto al productor agropecuario, ofreciendo las mejores marcas del mercado con los mejores precios. John Deere, Casse, Massey Ferguson, Sembradoras Ferdcan, Monotolvas Comofra y toda la línea de maquinarias e implementos nuevos y usados. Repuestos para fumigación y siembra. Venta y reparación de mangueras hidráulicas. EAG Maquinarias. Urquise 56. Este año ya sabes dónde estudiar. Capacitate como mandatario del automotor, administración contable, impositiva y laboral, asistente jurídico y más de 80 propuestas educativas en todo el país. Inscribite en fundacionciep.com Informes e inscripciones Secopel. Tucumán 41, teléfono 471019, interno 233 o vía correo electrónico a secopal, arroba copal.com Música 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 Bueno, estamos preparando, preparándonos para estos 100 años de la Escuela Pedro X. Molina y queremos invitarlos a todos a compartir la escena del reencuentro que será a las 21.30 horas el día 17 de mayo en Sociedad Española. Así que los esperamos a todos, los estamos invitando, así que queremos verlos a todos y reencontrarnos con todos nuestros excompañeros, exdocentes, así que los esperamos gustosos a todos. Y adiviná y ganá con Scorza. Adiviná quién gana el Mundial y participá del sorteo de un televisor LED RCA 32 pulgadas. Y si Argentina sale campeón, sorteamos dos. Con cada compra obtené un cupón para participar del sorteo. ¡Vamos Argentina! Muy bien, entramos en la recta final. Vamos a la presentación de la cotización de cereales hoy en el mercado de Rosario. En un instante estamos entonces con esa información. Anticipándoles que cuando finalicen este programa vamos a estar, como todos los martes, con Pasión Deportiva TV, con la cobertura de una nueva fecha de la Liga Regional. Y claro está la cobertura del Clásico que se jugó en la Número Fuerte el domingo entre Belgrano y Atlético. Carlos Menichetti Repuestos acompaña al hombre de campo en su cosecha con una amplia línea en repuestos para su cosechadora. Correas, rodamientos, puntones en todas las marcas. También para su automotor, todo para tren delantero. Amortiguadores, rótulas, extremos, espirales. Carlos Menichetti Repuestos. Pedro Semolina 102. La soja cotizó en suba hoy en Rosario, 2.550 pesos la tonelada. Maíz, 1.400 pesos. Girasol, 2.400. Sorgo, 1.060 pesos el trigo con cotización a futuro 200 dólares. Bueno, parecía que iba a estar, por lo menos se anticipaba ayer, antes de ayer. Los servicios meteorológicos indicaban de que iba a haber buen tiempo en nuestra ciudad para los próximos días. Parece que ahora ha cambiado el pronóstico. Vamos a ver cómo van a estar las condiciones del tiempo en los próximos días, buscando ya el fin de semana. La temperatura actual es de 13 grados, el cielo está parcialmente nublado. Para mañana se anticipa nublado, con probabilidad de alguna llovizna, una mínima de 10 grados, la máxima 20. Igual para el jueves, pero la mínima sería de 11 grados y la máxima subiría un poquito, 21 grados. Para el viernes, 10 grados la mínima, máxima 21 también con el cielo nublado, con posibilidades de precipitaciones en alma fuerte. Vamos a las farmacias de turno, hasta las 8 de la mañana de este miércoles, de turno Farmacia Argentina en Pedro S. Molina 202. Desde las 8 de mañana miércoles hasta las 8 del jueves, de turno Farmacia Navarro en Pedro S. Molina al 100. Señoras y señores, hasta aquí llegamos con toda la información. La información, claro está, en el final, el cierre, la Cámara Atraviesa, esta Cámara Atraviesa de otoño y recuerden cuando finalice la Cámara Atraviesa entonces una nueva edición de Pasión Deportiva TV. Con suceso semanal nos encontramos el martes a las 9 de la noche. Saben ustedes que la continuidad de la semana, las noticias vuelven mañana a las 9 de la noche en 30 minutos, también el viernes y el jueves la coctelera. Gracias por la atención, muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal! Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol parece ver tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés o bajar la cara de tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido